La Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias presenta para ti un mensaje de reflexión y cambio, una palabra actual que impactará tu vida. Así puestos de pie, vayamos a la palabra al Libro de Hechos, capítulo 4, versículo 29. Libro de Hechos, capítulo 4, versículo 29. Durante esta semana hemos estado hablando sobre cómo el Espíritu Santo le da poder a la Iglesia. Y vamos a tomar ese texto y vamos a poder profundizar en cómo el Señor utiliza el poder del Espíritu Santo para darte de nuevo en medio de una crisis que podamos vivir. Hechos, capítulo 4, versículo 29. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y este pueblo lindo dice, Y ahora Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Versículo 31. Cuando hubieron, cuando hubieron, cuando hubieron, cuando hubieron, el lugar que estaban congregados tembló, que hoy tiembla este lugar para su gloria y para su honra. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban, hablaban con miedo, hablaban con temor, con duda, con dificultad y hablaban la palabra que el Señor bendiga, su santa palabra en nuestros corazones. Cuando uno lee este texto, uno puede pensar que está en el estadio brincando con todos los hermanos. Gente adorando a Dios, gente glorificando a Dios, porque nos hemos pensado que un culto de avivamiento es igual a un culto de un ambiente controlado. Donde la gente viene, donde el clima tiene que estar bien, donde no puede haber nubes, donde el aire acondicionado está perfecto, donde la música es perfecta, donde la predicación es perfecta, donde el hermano que está a tu lado está perfecto. Y si eso está, Dios se va a mover. Pero cuando yo leo este texto no hay nada perfecto. Yo leo el capítulo 4 y encuentro a unos apóstoles siendo perseguidos. Cuando yo leo ese capítulo encuentro cárceles, encuentro piedras, encuentro azotes, encuentro persecución, encuentro sangre, encuentro muerte. Dice, ¿cómo yo puedo llegar a estos versículos si no tengo un ambiente controlado donde la gente pueda sentir el Espíritu Santo? Se nos rompe el patrón de avivamiento cuando vemos este versículo. Tenemos que hacer un culto de avivamiento donde la música nos traslada al cielo. Yo no veo mucha música en ese lugar. Señor, yo no veo mucho instrumento, yo no veo mucha bomba, mucho platillo. Yo veo gente que tiene miedo. Aleluya. Yo veo gente que le está diciendo, mira sus amenazas. Aleluya. Mira cómo están derramando nuestra sangre en las calles. Mira cómo están derramando nuestro dolor en las calles. Señor, mira cómo nos amenazan de día y de noche. Y eso, expresión del alma, se convierte en un culto de avivamiento. Yo vengo a decirte, si te están amenazando, si tienen miedo de las calles, si tienen miedo de la sangre, tú eres un buen candidato para experimentar un avivamiento por la gloria y la presencia de nuestro Dios. En esa experiencia, los apóstoles nos escriben por medio del Espíritu Santo. Y nos hacen un señalamiento para nuestra era. Cuando algo comienza a derramarse y haya persecución y angustia, lo único que tenemos que hacer es orar delante del Padre y Él enviará el Consolador Divino. Aleluya. ¿Qué hace la presencia del Espíritu Santo en medio de una crisis? ¿Por qué yo tengo que depender del Espíritu Santo cuando hay persecución? ¿Por qué yo tengo que depender del Espíritu Santo cuando se derrama sangre? ¿Por qué yo tengo que depender del Espíritu Santo cuando falta el pan, cuando falta la harina, cuando falta la leche, cuando la cola es demasiado grande? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver la experiencia de una iglesia en mi diario vivir? ¿Qué tiene que ver la experiencia del poder de Dios en medio de lo que yo vivo a diariamente? De eso yo quiero hablarte en esta mañana. Número uno, vemos la palabra del Señor como dice que los apóstoles oraron y lo primero que dijeron fue, Señor, permite que con todo de nuevo. Diga conmigo de nuevo. Permite que con todo de nuevo hablemos tu palabra. Inmediatamente le dice, y que con milagros, con señales, con prodigios, se ha dado el testimonio de que nosotros somos tus siervos. ¿Qué está diciendo la palabra de Dios? Hay cosas que nosotros pensamos que son avivamientos. A veces pensamos que una sanidad es avivamiento. Señor, si tú sanas una persona nos vamos a avivar. Lamentablemente nos damos cuenta que en una iglesia pueden ocurrir sanidades. Y no necesariamente ocurrir un avivamiento en la iglesia. Usted puede venir aquí y todos los martes escuchar testimonios de que la gente está siendo sanada por Dios. Y tú se sales por ahí y dices, ay en esa iglesia todo está tan chévere. Todo está tan fino. Pero eso no pasa en mi vida. Así que una sanidad no necesariamente es equivalente a un avivamiento. Una sanidad no necesariamente quiere decir que está ocurriendo un avivamiento en la persona. Lo primero que los apóstoles piden es de nuevo. Dile al que está a tu lado, Dios quiere darte de nuevo. Dios quiere darte de nuevo. Es esa palabra que dice de nuevo la que yo quiero entender, que podamos entender en esta mañana. Cuando entra dentro de nosotros el Espíritu Santo, antes de hacer señales, antes de hacer milagros, antes de ser prodigio, tiene que darnos de nuevo por medio de la palabra de Dios. Si mi fe está fundamentada en una experiencia carismática, cuando la experiencia carismática no esté, mi fe se va al piso. Yo paso adelante y tengo la experiencia que alguien ora por mí y yo caigo al suelo. Luego pasan los días y voy a volver a pasar al frente y cuando me oran de nuevo, no me caigo, digo Dios no estaba. Entonces voy a buscar al otro hermano que se está cayendo la gente. Para ver si entonces esa insista la unción de Dios. Es que cuando el hermano ora, este es el hermano que tiene el poder. No, el hermanito no. Porque pienso que la experiencia carismática es la que tiene el poder de Dios. Y Dios nos va a hablar hoy y nos va a decir, puede ser que no haya experiencia alrededor. Puede ser que lo único que tú veas es sequedad. Pero cuando viene el denuedo de Dios sobre tu vida, puede faltar lo que haya. Que yo sé que dentro de mí está el poderoso Dios, el poderoso gigante. Y nada me va a faltar. ¿Qué es el denuedo entonces? ¿Qué significa tener denuedo? Si usted trajo papel, hoy vamos a estudiar la palabra. Lo primero que significa denuedo es tener convicción. Dile el que está a tu lado. Yo tengo convicción. Convicción es estar convencido. Estar seguro de algo. Vivimos en un mundo donde todo es relativo. Ah, bueno, es relativo si yo quiero hacer esto o no. Es relativo lo bueno. Es relativo lo malo. Es relativo que un hombre quiera casarse con una mujer. O ahora quiera casarse con un hombre. Es relativo. Ahora es relativo si yo quiero entrar o no quiero entrar a la iglesia. Es relativo si yo obedezco las leyes o no las obedezco. Es relativo si yo me muero o no me muero. La palabra del Señor nos dice que hay un absoluto y es que la paga del pecado es muerte. Si yo vivo alejado de la presencia de Dios, lo único que cosecho es muerte. Si yo vivo alejado de la presencia de Dios, lo único que cosecho en mi vida es destrucción. Cuando viene la presencia del Espíritu Santo me convence de que separado de Él nada yo puedo hacer. Por lo tanto entonces una vida que está con el denuedo de Dios vive convencida de que lo que ha creído es la realidad de la palabra de Dios. Si una persona viene a hablar cualquier pamplina del mundo y no va conforme a la palabra de Dios, yo le digo, yo estoy convencido de que si no es conforme a la palabra, tú no tienes entrada a lo que yo estoy viviendo. Una persona que vive convencida con el denuedo de Dios, no permite que ninguna persona que esté a tu alrededor, que venga a hablarte algo que no va conforme a la fe que yo he creído, pueda afectar mi vida. ¿Alguien entiende lo que yo estoy hablando? Estoy en el supermercado y llegué y luego de cinco horas no hay leche. Aleluya. Y usted tiene la tendencia a que se le salga el monstruo que lleva por dentro. El que está a su lado comienza a decirle, esta cosa está bien mala aquí. Tú ves, lo que debemos de hacer es comenzar a dar cantazos y golpes por todos lados y usted adentro. Yo quisiera, porque es que yo llevo cinco horas aquí adentro y voy a coger un bate. Y dice, ah, ¿alguien entiende? Pero el que está convencido se le queda mirando al que está a punto de formar el motín. Y le dice, Jehová proveerá todas las cosas conforme a sus riquezas en gloria. Ten pan, mi hermano venezolano. La convicción te hace entrar en el lugar donde todo el mundo está hablando algo contrario y tú vas a hablar bendición de parte de Dios. Mire, a veces yo entro a los counters de los lugares donde están las enfermeras y están allá con el chisme encendido. Usted sabe, ahí. Es un chisme ahí que es, papá. Y yo no he hecho nada, solamente sentarme a escribir en mi récord. Y de momento empiezan los codazos por el lado. Ahí está el doctor. Ninguna se atreve a venir a contarme un chisme. Ninguna. Y todas las que vienen dicen, doctor Dios le bendiga. Yo las había oído. Habían hablado de Raimundo y todo el mundo. Pero cuando yo me senté, yo soy luz en medio de las tinieblas. Hay algo que hace dentro de mí que me convence que yo no tengo que llegar a regañar a nadie. Aleluya. Yo no tengo que venir con legalismo a decirle, hermana, usted no puede estar hablando de eso. No, no. Yo llego con la convicción del espíritu. Yo no voy a ser partícipe de esa palabra. Y algo dentro de mí que me convence. Yo no voy a participar de tu pecado. No voy a estar señalándote. Pero me voy a sentar en este lugar y lo que yo he creído lo voy a vivir. Y voy a hacer que se repela el diablo. Y comience a huir delante de mí porque yo tengo autoridad del cielo. Porque he sido convencido por la gloria de Dios. Hay gente que quiere convencer a los demás. Es que yo quiero que tú vayas a mi iglesia. Pero nene, pero es que yo no quiero ir. No te afanes. Vive convencido de que lo que tú tienes es real. Y cuando una persona ve a alguien convencido, dice, oye, tú tienes algo que yo no tengo. Porque es que tus ojos tienen seguridad. Aleluya. Oh, yo siento la presencia de Dios. Lamentablemente los destinos de nuestros países, en Puerto Rico, en Latinoamérica, están siendo gobernados por personas que cuando miramos a sus ojos no vemos convicción. Esto se va a arreglar y usted hace... Cada vez que en Puerto Rico habla el gobernador, todo el mundo ya dice, uy, bendito sea el Señor. Porque tú lo miras a los ojos y dices, en esta persona yo no puedo confiar. El problema es que eso se ha traducido a nuestras casas. Y nuestros hijos miran a nuestros ojos. Y cuando nos dicen, papá, mamá, esto va a estar bien. Ven que nuestros ojos miran para el norte, para el sur, para el este, para el oeste. Mijo, sí, Dios va a estar contigo. Dios, Dios te guarde. ¿Alguien entiende? No hay convicción. Y mis hijos no pueden entender y creer que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Y él los defiende. No lo pueden ver en nosotros. Vivimos inseguros porque no creemos que la realidad es que yo vivo convencido que él se me ha metido por dentro. Y pueden haber amenazas allá afuera. Pero el Dios que está conmigo es mayor que el que está allá en el mundo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Necesitamos una mejor fuerza armada. Necesitamos más armas para poder protegernos. O necesitamos que nuestros hijos vean en nosotros las llamas como de fuego. Y cuando yo le diga, papito, te voy a ver por la tarde, Dios te bendiga. Ellos sepan, yo voy a volver a casa porque papá y mamá me ungieron para volver a mi casa. No importa la sangre que se esté derramando en la calle. Oh, yo siento su presencia. Tenemos que tener convicción de lo que vivimos. Tenemos que tener convicción y solo te lo puede dar el Espíritu Santo. Cuando yo salgo de Puerto Rico para Venezuela, yo tengo que dejar a mi niña de cuatro años. Cuatro años. La última vez, esta última vez que fui a montarme, me dijo, papá, yo no quiero que te vayas. Y fue y me llevó a donde jugamos. Y me dijo, yo quiero que estés aquí. Y yo me le quedé mirando y le dije, papá, vas a volver. Voy a ayudar gente. Fue a donde su mamá y le dijo, acompaña a papá a ayudar gente. Y vuelve. ¿Sabe lo que mi hija vio en mis ojos? Yo le estaba diciendo, yo no te estoy diciendo que tal vez vuelva. Yo no te estoy diciendo que puede ser que yo vaya a volver. Yo estoy convencido que el Dios que nos ha llamado a tu mamá y a tu papá, es el mismo Dios que va a hacer que nosotros regresemos y tú puedas crecer en el conocimiento de su palabra y te conviertas en una hija del Dios Altísimo. Convicción. Convicción. Eso nos da el denuedo del Espíritu. Lo segundo que nos da el denuedo es algo muy, muy importante. Se llama testimonio. Aleluya. Uy, que mucho perdemos el testimonio de vez en cuando. Tú sabes, aquí, como decía en el primer culto, aquí es fácil. Aquí usted se sienta, los adoradores le dicen, levante la mano. Usted, ah, oye, que hombre espiritual. Y le dice, agarre la mano de la persona que está a su lado. Y usted la agarra. Y la persona que está a su lado, usted la engaña de una manera impresionante. Porque usted empieza a hablar toda la jerga espiritual en el nombre de Jesús, el Padre, el Hijo. Y usted dice, ese hombre ora, sáquelo de aquí. Y encuentre a alguien que no permite que su carro salga de su estacionamiento. Aleluya. Y empieza ahí. Y dice, usted no puede dar testimonio. Es imposible que separado de él, usted pueda vivir el testimonio cristiano. Bueno, hemos fallado en que hemos predicado desde el altar un código de conducta sin el poder del Espíritu Santo. Yo veo a los jóvenes, se me acercan siempre a hacerme preguntas. Y dicen, doctor, ¿puedo hacer esto? ¿Puedo hacer aquello? ¿Puedo hacer lo otro? Y mi contestación siempre es, ¿por qué lo estás haciendo? Yo no puedo juzgar lo que el muchacho está haciendo. Yo tengo que permitir que el Espíritu Santo le dé testimonio de lo que es correcto y de lo que es incorrecto. A veces nos esforzamos mucho en dar leyes para la iglesia. Las cuales provocan que salgamos corriendo de ellas. No hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro, no hagas esto, no vengas acá, no vayas allá, no mires allá. ¿Y qué hago? El único que puede dar testimonio en tu vida se llama el Espíritu Santo. El único que puede hacer que tú puedas entender qué es lo bueno y qué es lo malo es el Espíritu Santo. El único que puede dar un código de conducta en tu vida se llama el Espíritu Santo. Yo conocí un muchacho en México, muchacho tremendo, tocaba una guitarra espectacular. Y siempre se paraba en el altar y tocaba y yo decía, wow, qué muchacho entregado. Tenía como 16, 17 años y yo decía, wow, qué hermoso toca. Un día en una reunión de jóvenes el muchacho quiere dar un testimonio llorando y nos dice, yo llevo años fumando y parándome en ese altar, comiéndome unos chicles para que no puedan oler la peste al cigarrillo, el mal olor al cigarrillo, tratando de engañar a todo el mundo y nos había engañado a todos. Pero él vivía en ese conflicto de yo sé que está mal, yo sé que eso no se debe de hacer, pero no es hasta el momento en que él viene a la presencia de Dios y le dice, esto que tengo en la mano se llama destrucción para mi cuerpo. Que le dijo al Señor, ¿sabes algo? Dame el testimonio tuyo para que esta cosa yo la pueda dejar. Dice el muchacho que al otro día abrió su caja de cigarrillo antes de salir y cuando se la echó empezó a vomitar. Y se fue a echar al segundo y empezó a vomitar. Y comenzó a decirnos, ahora cada vez que huelo el cigarrillo me dan ansias. ¿Quién lo hizo? ¿Quién le dio el testimonio? ¿Quién le dio el poder? ¿Quién le dijo que dejara de hacerlo? El Espíritu de Dios que está con nosotros. ¿Quién es el único que puede hacer que tú puedas cumplir los mandamientos? Es el poder del denuedo del Espíritu Santo que te da el testimonio del camino por el cual tú debes de andar. ¡Aleluya! Testimonio, el yo poder entrar a un lugar y yo saber que soy distinto al lugar en el que estoy. Yo poder comprender que hay algo dentro de mí que me hace comportarme distinto. Escúcheme bien, y esto es imprescindible en esta mañana. Yo no puedo cambiar ninguna crisis si me comporto conforme a la crisis. ¿Alguien está aquí? Si yo vivo conforme a la crisis, yo soy parte de la crisis. Si yo hablo la crisis, me comporto con la crisis, vivo con la crisis, yo soy parte de la crisis. Decía Albert Einstein, la única manera de poder transformar una crisis es levantarse en contra de ella. Aleluya, yo no puedo ser partícipe de ella. Yo tengo que levantarme y vivir un código de conducta distinto a la crisis en la que estoy viviendo. Mire, en los apóstoles, los que estamos hablando ahora, lo más natural era que se escondieran. Lo más natural era que se fueran de Jerusalén y se escondieran en España, se fueran a Asia y dijeran, no, hasta que no maten al último yo no vuelvo. Pero ellos al ser llenos con denuedo del Espíritu, si usted sigue leyendo ese capítulo, decidieron vender sus propias propiedades para que todos pudieran estar totalmente bien. Decidieron, vamos a sembrarnos en esta tierra. Vamos a dar nuestra vida por esta tierra. Vamos a decir, tal vez quieran matarnos, pero nosotros vamos a vivir en contra de lo que la crisis nos está diciendo, porque tengo el testimonio de que si Él está conmigo, mayor en nosotros que el que está allá afuera en el mundo. ¿Qué es tener testimonio? ¿Llevar la Biblia debajo del brazo? ¿Qué es tener testimonio? Tener en el celular música cristiana, yo decía en Valencia, en Venezuela hay unos carros que tienen unos pececitos. A veces hay que quitar ese pececito porque el testimonio del que guía el pececito, alaba que Él vive. No es que tenga el pececito, es que el pececito viva con usted por dentro. No es que el pececito esté en el baúl de su carro, es que sea el que conduzca su carro. No es que el pececito esté ahí para que la gente lo vea, es que cuando usted se baje del carro, la gente diga, ahí va un siervo de Dios. El testimonio es que donde quiera que yo vaya, la gente diga, wow, ese tipo, esa mujer, ese hombre, es alguien con el que yo quiero andar. ¿Usted quiere ser alguien de testimonio? ¿Usted quiere que sea alguien que la gente pueda confiar? ¿Usted quiere ser un hombre, una mujer que la gente pueda decir, ese hombre su sí es sí, su no es no? Ese hombre yo quiero que sea el que toque, el que dirija, el que hable, el que ministre, el que entregue su vida al Espíritu Santo. Y él va a cambiar toda inseguridad en su vida. Él va a cambiar todo defecto que usted pueda encontrarse a usted mismo y le va a dar una autoridad y un testimonio que sólo él pueda dar para su gloria y para su honra. Lo tercero que nos da el denuedo que el Espíritu Santo nos quiere dar, es algo muy importante en la vida cristiana, se llama la autoridad del Espíritu. Dígale al que está a tu lado, yo tengo autoridad del Espíritu Santo. Oye, qué triste es poder ver iglesias que cuando viene un momento de dificultad, lo más que saben hacer es agarrar un teléfono y llamar a alguien que ore por ellos. Ya ni llaman, ahora es WhatsApp. Ora por mí. Y ponen unas manitas así. ¿Y por qué oro? ¿Tú quieres que ore? Y cuando uno le dice, y usted ya oro, es que usted está más conectado con el cielo que yo. Aleluya. ¿Alguien está aquí? Hay dos o tres que están dando testimonio. Ay, yo, yo, yo. El mismo Espíritu Santo que está en los apóstoles, está en los ministros de la iglesia. El mismo Espíritu Santo que estaba en la iglesia del primer siglo, está en los diáconos de la iglesia. El mismo Espíritu Santo que está en los ministros del altar, se está moviendo por toda la iglesia. El mismo Espíritu Santo que está dentro de los que brincan y saltan, está dentro de los que están calladitos, adorando al Señor. El mismo Espíritu Santo que aquellos que son efusivos como yo, es el mismo Espíritu Santo que está en aquel que no habla mucho. Porque el Espíritu Santo no tiene que ver nada con emociones. Es la autoridad con la que hablamos y confesamos que todo lo que yo pida al Padre, Él me lo va a dar en el nombre de Cristo Jesús. Yo recuerdo que yo tenía como 15 años. Y fuimos a un lugar y había una mujer que estaba atada por el diablo. Estaba con una manifestación demoníaca impresionante. Yo tenía algunos 15, 16 años. Y yo estaba en este fuego del Espíritu, usted sabe. Y yo me le acerqué y había leído que había que hablarle a los demonios con autoridad. Así que yo arranqué mi mejor grito y empecé en el nombre. Yo me quedé con todo el pueblo. Y un pastor que está conmigo me dice, el diablo no es solo. ¿Alguien entiende lo que yo estoy hablando? El poder no está en el grito. El poder no está en que usted se quede ronco gritándole al diablo. El poder está en que hay autoridad dentro de usted. Y cuando usted dice, mi casa será casa de arabanza, será casa de adoración, los demonios tienen que huir y su casa es casa de Dios y puerta del cielo. La autoridad no está en su vestuario, no está en su semblante. Hay gente que llega a la iglesia y hace, ¡trim! Ese cristiano sale de la iglesia, ¡tum! Como un chip. La autoridad no está en su falsa espiritualidad o religiosidad. La autoridad está cuando yo tengo el denuedo del espíritu porque he aprendido a confiar en él. He aprendido a dar testimonio en él. Y yo puedo enfrentar cualquier tormenta. Y le voy a decir, en el nombre de Jesús, tú tienes que irte porque yo soy un hijo de Dios. Las tormentas pueden hacer que usted pierda su autoridad. Hermano, escúcheme bien. Hay gente, yo no estoy negando a los problemas, pero muchas veces los problemas nos dan tan fuerte que perdemos nuestra autoridad. Le entregamos la autoridad al cáncer, le entregamos la autoridad al problema familiar, al problema económico. Y entonces yo vivo pensando en el problema, en la enfermedad, en la crisis. Y el Señor hoy te trajo a este lugar porque tú tienes que levantarte en el nombre de Jesús y pedir el denuedo del espíritu para decirle, yo no le pertenezco ni al cáncer, ni le pertenezco al problema, ni le pertenezco a la crisis, ni le pertenezco al problema económico. Yo le pertenezco a un Dios que murió por mí en la cruz del Calvario y me he dado autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y ahora me levanto en el poder del Espíritu Santo. No es momento de abandonar tu familia. No es momento de salir huyendo. Los apóstoles se metieron en ese aposento alto y le dijo al Señor, Señor mira sus amenazas. Y ahora oh Dios, concede que con todo denuedo, tus hijos, podamos hablar tu palabra y que con señales, con milagros, con prodigios y sanidades, sea expuesta tu palabra ante la gente. Dios te ha traído aquí porque quiere llenarte con ese denuedo. Hoy vas a ser convencido por el Señor para que todo lo que estemos hablando en su palabra tome dominio de ti. Cierra tus ojos. Yo no sé lo que tú has creído hasta ahora. Yo no sé si has creído en una religión a la cual puedes ir de vez en cuando. Yo no sé si has creído que con ir un domingo en la mañana o un domingo al mes con eso estás bien y que hay Dios allá y yo acá. Hoy Dios te ha traído para decirte separado de mí nada vas a poder hacer. El fracaso de los países es su separación de Dios. El fracaso de las familias es su separación de Dios. Hoy Dios te ha traído aquí para convencerte de que necesitas su presencia. Que necesitas una entrega total a Él. y sólo Él dará testimonio de que tú eres un hijo suyo y que su poder habita en tu vida. Fue el mensaje de la palabra de Dios de la Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias. Si deseas adquirir este material puedes llamar al teléfono 213-7031 y sólo hay un hijo suyo de la Iglesia Evangélica Pentecostal La Iglesia Evangélica Pentecostal